Desde la plataforma de los engangos del Perú, Leslie Cabello, otra vez, tus uñequitos de Y los titulares, del amor al amor, y porque seguimos con el mismo sentimiento, con el mismo cariño, solo por aquí Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y se lo dicen Estoy jugando con el amor, estoy jugando con el amor Estoy entre la espada y la pared, estoy entre la espada y la pared ¿Por qué será que me gusta vivir así? ¿Por qué será que me gusta hacerlo llorar? ¿Por qué será que me gusta vivir así? ¿Por qué será que me gusta hacerlo llorar? Es tan difícil de escribir Es tan difícil de elegir Dos amores a la vez Y esto es una bonita primicia Para John Layla Producciones Eso Frimicia ¡Frimicia! 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 ¡Este es un golazo! ¡Vamanse! 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 ¡Enmantos del Perú! Confundida sin saber a quién elegí Confundida sin saber a quién elegí Engañando a dos amores se la ves Engañando a dos amores se la ves No sé, no sé, cuál de ellos te voy a elegir No sé, no sé, cuál de ellos te voy a elegir No sé, no sé, cuál de ellos te lo ve En esta vida todo ese caño, en el amor se pierde y se gana Si esta vez me ha tocado perder, pero algún día tú serás muy feliz En esta vida todo ese caño, en el amor se pierde y se gana Si esta vez me ha tocado perder, pero algún día tú serás muy feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Cuatro letras, dos sílabas, quien lo quince al mundo entero ¡Ay, ay, ay! ¡Y son los titulares! ¡Del amor, del amor, del amor! ¡Vamos! ¡Elias Torres! ¡Así! ¡Alexito Ramírez! ¡Alvarito Rojas! ¡Y tú le vas a alzar! ¡Tu muñequita Mari Ramírez! ¡Tu muñequita Nathie Ramírez! ¡John Leiva Producciones! ¡Vamos! ¡Ya ha sido Leiva! ¡Y para Encantos del Perú! ¡Les dí cabello! ¡Eso! ¡Seguimos arrasando! Y como dicen, en esta vida todo es engaño, en el amor se pierde y se gana Si esta vez me ha tocado perder, pero algún día tú serás muy feliz En esta vida todo es engaño, en el amor se pierde y se gana Si esta vez me ha tocado perder, pero algún día tú serás muy feliz ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Esta obra musical para ti, Perú! ¡Con las atraídas! ¡Tus muñequitas de Sali! ¡De Sali, Sali, Sali! ¡Es la nueva era titular! ¡Es el marco impresionante! ¡Sí! ¡Los titulares del amor! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Mómate, pómate, pómate! ¡Con cariño! ¡Para John Leiva Producciones! ¡Buenos! 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 ¡Así! ¡Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo! ¡Ese pasito! ¡Con las muñequitas! ¡Y para el Sali! ¡Y para encantos, el Perú! ¡Y para el cabello! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!